Muy buenas noches en la Argentina, muy buenos días aquí en Singapur... ¿Está en Islandia? Empezamos mal, Marley, pero no pensamos que tanto. Empezamos igual, somos como que no empezamos. Muy buenas noches en la Argentina, muy buenos días aquí en Singapur. Bien, lo dijiste bien Marley, mira lo que es esta cosita, mira como está vendido mi vida. ¿Cómo nos despertamos muy temprano hoy? Y Mirko también, ¿te gusta tanto calor? Yo lo voy a abanicar un poco porque hace un calorón que no se puede estar. Lo estoy cubriendo, él es un Buda, es nuestro rey, entonces lo cubrimos con los paraguas, con todo para protegerlo. Y a vos tal. Protégelo de tu actitud, porque vos sabés que hay muchas cosas prohibidas acá en Singapur. Hay cosas prohibidas acá en Singapur. Es importante saberlo, ¿ok? A ver, ¿qué está prohibido? Hay muchas cosas prohibidas. Por ejemplo, está prohibido mascar chicle. Vos estuviste casi toda la semana que estuvimos acá mascando chicle. A mí me gusta mucho mascar tres chicles de la boca. Está prohibido por ley, no se venden chicles en todo Singapur y está prohibido por ley directamente masticar chicles. ¿Por qué? Porque no les gusta que tiren los chicles y que la gente se pegue en los zapatos y demás. Está prohibido directamente. Está prohibido porque, claro, es un pegoteo, es una asquerosidad, pero lo que también está prohibido y ahí no hay forma de sacarlo del piso, es la putez. Está prohibido ser gay. Por favor. Él es gay, ¿no? Sí, pero no le digamos a nadie. No, 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 no. Humberto es de avanzada. Mirko no está preocupado por eso. Es un chico de avanzada. Mirá cómo dice. Pero bueno, quería mostrarles el paisaje. Porque ese de allá es el hotel más increíble del mundo. Porque tiene tres torres y allí arriba del todo hay toda una piscina que es gigante, que es la piscina más alta del mundo. Es la piscina del sol a mil copias. Y vamos a ir ahí arriba ahora en instantes. Nada más vamos a estar ahí arriba de ese lugar para que ustedes vean esa piscina. Todo el lugar es increíble. Vamos a ir recorriéndolo porque la verdad que es impresionante. El Estado de Singapur está formado por 73 islas y Singapur es una ciudad-estado. Es un país ultramoderno. El 52% de los singapuriense son dueños de sus viviendas. Tiene la tasa más alta de ocupación también del mundo. El 80% de las casas son subvencionadas por el gobierno. Todos los hombres deben manejar armas al cumplir los 18 años. No me lo habías dicho. Sí, sí, sí. ¿Cómo nos invitas a un lugar así? ¿Vos estás loco? Vos es nuestro gobierno que hizo también, ¿eh? Porque acá una de cada seis personas tiene más de un millón de dólares en el banco. Nos quedamos a vivir acá. Claro. Bueno, igual hay otro Singapur detrás de acá que no se ve, obviamente. No todo el mundo es millonario, ¿no? Hay que ver lo lindo, lo que está bien, lo limpio. Y lo otro lo mandamos para afuera. También tienen un día internacional donde festejan el día del inodoro. ¿Qué querés estenerlo así? Porque tengo miedo. Con micrófono y todo. A ver, mi chito. Uy, bebé. Mira cómo está vestidito. Hermoso. Bueno, también tienen el día del inodoro. ¿Saben por qué? Porque si vos vas a un inodoro, en un bar, en un restaurante, en lo que sea, y dejás las cosas ahí flotando y no tiraste, también tenés multa. 500 dólares. 500 dólares por caca. ¿Llegás a hacer pis? Fernando debe de 2.000 dólares. Ya, Fernando 2.000 dólares ya debe al Estado, ¿eh? Por haber dejado cosas flotando. Bueno, vamos a ver lo que tenemos hoy aquí en Por el Mundo. Hoy en Por el Mundo en vivo desde Singapur, con Elizabeth Bernassi y Humberto Tortorese, te mostramos la noche de Singapur. La carrera de Star Wars. Visitamos el único parque cinematográfico de Asia. El concesionario de autos más increíble del mundo. Visitamos el barrio chino. Un templo dedicado al diente de un Buda. El show de luces de Singapur y la noche más increíble en barco. Hoy en Por el Mundo en vivo desde Singapur, con Elizabeth Bernassi y Humberto Tortorese. Y acá estamos con este león que se llama Merlion, ¿eh? 70 toneladas, 8 metros y medio de altura. Fue creado en 1964. Tiene que ver con la historia de que decían que había un león cuando llegaron acá. Un príncipe llegó acá. Era el príncipe a visitar Singapur, que no se llamaba Singapur, que no sé cómo se llamaba, porque, bueno, googleenlo. Y entonces le contaron al príncipe que estaba un león, que tuviera mucho cuidado, porque había un león paseando por la ciudad. Y que, bueno, por la ciudad no, por lo que era esto antes. Y le pusieron Singapur, que significa león de río, león de mar, mejor dicho. Por eso está este león acá. Que era mentira. Era mentira. No había ningún león. Era mentira, nunca hubo leones. Era otro animal el que estaba pasando. Igual todo tiene que ver con el Feng Shui. Y todo Singapur está hecho con Feng Shui. Ya les hablaremos al respecto, porque hay muchas cosas que tienen que ver con la energía, con el aura. Todo eso lo estaremos viendo hoy en el programa. ¿Qué les parece? Cosas que hicimos. ¿Qué te parece qué? Si nos metemos ahora, tenemos una lancha esperando, que nos cruce y vamos rápidamente allá arriba a mostrarles la pileta más alta del mundo. Yo lo hago, yo lo hago, pero todo es así con él, todo es así. Ahora cruzamos, nos vamos a la pileta. Es un programa en vivo, ¿qué querés que le hagamos? Con un palo. Es con un palo, ir con un palo. No dije nada, es ir con un palo. Y aparte todo lo que no se puede te dice. Anda, pero no podés ser puto. No podés mascar chicle. No ocupas, irá a la cadena. Es muy difícil. 8 y 5 de la mañana acá, 9 y 5 de la noche allí en la Argentina. Estamos en vivo, por el mundo, desde Singapur. Pequeña pausa y ya estamos en la pileta más alta del mundo. Ya volvemos, vamos, vamos. Segundo, ¿no qué? Aquí en Por el Mundo y ya estamos en la terraza del hotel. No se puede creer este lugar, es impresionante. Es 700 kilómetros de país. Estos 10 kilómetros es lo que ocupa todo Singapur, que es la ciudad y el país al mismo tiempo. Es el ciudad y el país al mismo tiempo agarrado. Porque hemos estudiado tanto, tanto con la negra. Te juro, anoche no dormimos. Te digo, pero vos sabés. Y me dice, boludo, estoy nerviosa. Y le digo, es como un examen. Es como un examen. 700. Entonces eres el profesor. Entonces no sabe él tampoco. Así tan temprano. Muy temprano. Te va uno, te va dos. Te va uno, te va dos. Pero ya nos quedó muy claro lo de los 700 metros cuadrados y le están ganando. No metros cuadrados. Ya aprendió nada. Desaprobarse. Mirá, Mirko, le queremos agradecer porque le cambiamos la ropa ahora. Porque le pusieron una malla que le reganaron los tíos. Sí, bebé. Mirá. Father and Son, porque bueno, está justo acá. Muestre, muestre. Mirá, muy linda. Ahí está, pero se la regalaron a ustedes. Muchas gracias. No, por favor, él se merece de todo. Ahora vamos a conocer la pileta más alta del mundo que está acá. No se puede creer esa pileta, la vamos a ver bien, pero es una cosa... Tiene 340 metros cuadrados. Sí. 340 metros, yo creo que la más larga del mundo. La más alta del mundo. Sí, sí, sí. Y tiene para sostener... No tiene agua, pero... Como no tiene agua. Para sostenerla, para sostenerla tiene 500 gatos hidráulicos. Los conocen a todos. Y vamos a dar los nombres de cada gato que está acá abajo. Argentino. El gato es increíble. Están todas ahí. Pero todas ahí así. Sostienen con el culo. No, con todo el cuerpo. Y después dicen que la Argentina no trabaja. Por favor, me da una... Exportamos gatos. ¿Sabes la cantidad de gatos que tenemos acá abajo? Todo para aguantar el agua de la piel. Todo para aguantar y el equilibrio de este edificio que es increíble. Entonces se escucha un gato. Ahí se escuchan los gatos. ¿A ver lo que le hacen? Las lubrican. No. Es como sabías de mujeres. Mirá, sabés tanto. Mujeres, nunca. Las lubrican a las chicas. Mirá cómo se puso con la patita para arriba. Está mirando el paisaje. Dice, no puede ser que mi papá tenga estos amigos. No, claro. Hay algo que está mal. Esta gente está mal. ¿Estamos adónde nosotros? Allá abajo. Allá abajo estamos. Allá abajo, ¿eh? Lo que hemos subido en la vida. Lo increíble. Yo estoy todo chivado, te digo. Sí, pero bueno, sabés que estoy... Muy lindo el clima de acá. Les queremos decir que es muy agradable. Ahí se ve, nada, el primer hotel está la ópera. Allá hacen recitales. Mirá, ese lugar que están viendo ahí. Se hacen recitales y se hacen eventos de deporte al aire libre. Porque acá llueve, tipo tropical un ratito. Y después, viste, sale el sol, se llueve. Todo va cambiando. Es el estadio más grande acuático del mundo. Es verdad. Me lo dijo tu hijo. Fuente de información, tu hijo. Bueno, pero está bien, él sabió mucho de Singapur. Mirá, ya están los dos allá. Están allá. Los dos hijos. El hijo de Humberto. El hijo de Humberto y mi hijo. Están los dos. En penitencia. Están en penitencia. Lo pusimos en penitencia. Salí a divertirse, chico. Acá es un lugar que... Les mostramos a la gente cómo es la noche de este lugar también. Ay, por favor, la noche no se puede creer. Porque miren lo lindo que está ahora. Pero imagínense lo que es de noche. Y hicimos un trabajo impresionante. Impresionante. Pulitzer. A mí me hicieron tomar un trago que a mí no me dejaban tomar alcohol. Porque acá no se podía tomar alcohol. Que no le metan burundanga porque se va a poner muy loca. Y tal cual. No le pegó para abajo, le pegó para arriba y fue peor. Pero vos sabés que los primeros tragos a las mujeres los hacían como de canuto. Porque no se podía tomar alcohol. Y se llama Singapur... No, Singapur Sling. En 1915 estaba prohibida. Las mujeres no podían tomar alcohol. Entonces ponían jugo de frutas. Y venían con la petaca y le tiraban alcohol. Y hoy en día es el trago más conocido acá. Así que lo vamos a conocer. Pero vamos a conocer la noche. Y que la gente nos diga a través de las redes sociales dónde quieren que vayamos. Si quieren ir para allá y ven la rueda. Ahí está la rueda y está, bueno, un lugar divino. Y parece si... Claro, en la parte de adelante del barco. Y si no, la pileta. La pileta. Que es maravilloso. Yo opto por pileta. Nosotros, pero le pedimos al público que elija. El público que elija, claro. Porque la pileta es una cosa impresionante. ¿A dónde querés ir? ¿Qué es lo que querés ir? ¿Tenés la malla puesta? ¿Querés ir a la pileta? ¿Qué es lo que querés ir? Sí. Mirá cómo nos viene. Qué relajado. Te digo que haberle dado un trago de Gina Antónica antes fue... Eso hizo muy bien. Fue genial. Fue genial. Fue genial. Te van a sacar. Déjate de... Vamos a ver la nota de la noche. Comenzamos la noche aquí en Singapur y un paseo en una fragata hermosa. Hermosa con mi mujer. Con Olguita. Están vestidos igual. Yo lo único que quería en la vida era tener nuestra fragata y por eso ahora nos compramos la ropa igual y trajimos a nuestro amigo. Vamos a ver lo que es la vista de Singapur y a pasar un poco la noche de esta ciudad. ¡Vamos! 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 Y alegría. Queríamos brindar con ustedes por este éxito y este momento. ¡Vamos! Por el mundo. Cantemos. Es muy triste este tema. Son todos temas depresivos Ya está la cena servida Esto es algo que hay que esperar Ahora lo vamos también, cuidando Y la música ya nos tiene los huevos Nos estamos por tirar por la boca Ya no aguanto más Está de todo bien, ¿no? Pero viste, todo el día Todo despre, todo despre Se puede hacerse Se va a matar, se va a matar Se tiró, se cayó la negra Se tiró, se cayó la negra Se cayó Pero qué mierda Yo le dije que no tomaran Yo no lo puedo creer No te pongas mal No te pongas mal ¿Cómo se tiró? Y la mierda tomó dos copas de mal y se tiró Y nosotros nunca llegamos al puerto ¿Qué hacemos? Dios, vamos a comer postre Vamos a comer postre Y nos hemos bajado del barco Miren lo que es la vista Cambiamos, nos pusimos lindos Porque va a haber acá unas luces Que no se pueden creer Chicos, un alicate ninguno, ¿no? Acá lo estamos viendo desde arriba Para que ustedes vean lo que es esta vista Impresionante Singapur es una de las ciudades más modernas Con solamente 50 años Es más joven que nosotros Es más joven que nosotros Y mirálo Habla por vos ¿De dónde estás? Filipinas Filipinas Pero estás ríos No entiende nada Pero se ríe igual Ahí te das cuenta que somos graciosos Sin que se los entreguen Para mí es como Benny Hill Para mí es Benny Hill Esta es la imagen de noche de Singapur Aquí en Por el Mundo La gente ha votado por ir a la pileta Así que bueno, venga Vamos a mostrar cómo es el tema de la seguridad Apoyás tu tarjeta acá Se abre Chao Marley Chao Pero pásen ustedes Espera, está en rojo Hasta que... Ahí sí Muy difícil que venga otra gente Que no seamos nosotros Muy bien Ah Revisación médica Ya estamos con ojo Ay no Pásen los dos a revisación Vamos Ay yo tengo problemas Porque me sale abajo de los testículos No, no, no Es para la familia Ay, ¿quién me va a revisar? ¿Quién me va a revisar? Una gente muy linda Mirá toda la gente que hay para que te revise Es muy temprano a la mañana Porque Te revisa No hay un médico No, es así Toda la gente te va a revisar ahora Sí, es muy temprano Aclarémos Mirá que la gente está desayunando Porque ustedes allá en Buenos Aires Están de noche en Argentina En toda Argentina Están de noche Y acá estamos recién empezando a desayunar Muy temprano Empezamos muy temprano Lo hacemos por ustedes Porque los queremos El clima es hermoso Se puso porque tienen la cara así Por favor El productor que se quedó dormido No sé cuál fue Pero bueno Vamos entonces por acá Ahí estamos Uy Acá se pide la toalla Bueno, esto es como en cualquier lado del mundo ¿No? Se pide la toalla Vamos a sacarnos los zapatos Vamos a meternos Vamos a meternos En la pileta más alta del mundo Vamos a zambullir A zambullir Yo me meto en el carrito Vente a ti Humberto A mí se me está cayendo el pantalón Espere que me saco el pantalón Ah, bueno Ah, bueno Vos ya te viniste con todo Yo me desnudo siempre Por eso llegaste Por eso llegaste lejos Pero bueno Vamos Ahí está Estoy todo empapado Bueno, toma Te dejo la llave Muchas gracias Por si no volvemos Es que esto te da, tío Agarró el pantalón Pero esto te agarra como un poco de fobia Porque es como Está armado como una especie de sinfino O sea, te Me encanta Y ellos nos van a venir Esto ¿Sabes qué se inauguró? En el 2014 La pileta de esta Dos días de fiesta hubo El lugar da para dos días de fiesta Da para fiesta Yo pondría tres días de fiesta Porque el último día Es el día más relajante Cuando ya de Regulmete Te recuperaste Y de ahí te podés tirar directamente Si estás con problemitas Vamos a avanzar un poquito por acá Marley, qué ganas de joder Pero ya te vas Yo veo que la arena se cae Te odio Te odio Marley Yo me subo acá Ay, no sé si me van a dejarlo Acá obviamente dicen que no se puede Apoyar uno sobre Por eso No te apoyes Porque sos capaz de caerte Te lo pido por favor Hay un vacío enorme Pero bueno Miren lo que es La imagen de todo Singapur Y estar en el medio de la pileta Que es Son tres torres aparte Las tres torres están unidas Por esta piscina tremenda Que ya dijimos que tiene Trescientos cuarenta metros De largo Y es un barco Si lo ves de lejos Es como Tienen un barco flotando No sé si es la intención Que tuvo el arquitecto Pero Sí, Humberto ¿Por qué no va a ser la intención Del arquitecto? Lo que nosotros se ve de lejos Es un gran barco Peligrosísimo Es muy lindo Mirá como sacan las fotos La selfie La sale la selfie Pero a morir Imagínense Toda la gente Claro Y todo el mundo está sacando fotos Mirá, no paren de sacarse fotos Están divinas Ellas están divinas ¿Cómo? A las cinco de la mañana Para reservar el lugar Te tiran la toalla Claro, tenés que reservar rápido Porque siempre viene alguno Que te deja la toalla Y te cagó Como hacemos nosotros Los argentinos Bien argentinadas Where are you from? Hello Japán Japán Entendí Tucumán Yo digo Yo digo de Tucumán Justo ¿Pero cómo? Argentina Tucumán Las dos de Japán Japán Both Yeah, very nice Very nice Son gemelas ¿The twins? Twins? No ¿Sister? No, no, no No sister No sister Son parecidas No las jodas No quieren que las molesten No, pero son muy lindas Allá también muy lindas las amigas Allá tenemos de todo Pero hay mucha gente de Asia Bueno, pues estamos en Asia Claro El pibe deducía cosas que eran muy boludas Bueno, hay mucha gente de Asia Básicamente porque estamos en Asia Pero hay una Venga Vamos a quedarnos un rato Un ratito Ah, nos van a echar Porque esto lo reserva Claro Esto lo reservó No lo reservó Hoffman Que se levantó dos horas antes para esto Hoffman se levantó a las cuatro de la mañana Para reservar todo esto Qué increíble Pero bueno Yo no sé si ¿Tenemos que seguir acá? ¿O podemos meternos ya a la pileta y quedarnos? ¿O tenemos que seguir el vivo? Hay que seguir el programa, claro Y tenemos que mostrar un templo acá abajo Que está abajo Entonces, esto es así Esto es un programa Tiene mucho ritmo Mucha No paramos de trabajar Por eso no levantamos tan temprano Pero hoy es un día divino Pero el tema Igual cambia, cambia cada rato Tremendo Todos nos están sacando fotos con los celulares Bueno Estamos en el piso 60 Una selva Y todo natural Va natural Bueno, las palmeras las ponen No crecieron solas Claro Pero hay que traer todo esto Para que funcione Es el desierto No esto Pero Es un clima tropical Y armaron todo en el piso 60 En la selva Vamos a conocer el Jardín Botánico Que es increíble Con un show de luces Maravillosos Es acá enfrente Mira Miren lo que es esta vista del Jardín Botánico Se la va a llover justo A vos te parece Justo Las ganas que tengo de ir enfrente Mirá lo que es Me parece extraterrestre Son 10 minutos de lluvia Para, sale sol Nos ponemos unos pilotos Salimos Viste Si total No vamos a hacer con el tiempo Hay que seguir ante el tiempo La voluntad que tiene el tortonese De las ganas La garra La garra que le agarro No se duerme Y llegamos al tomo de las flores Lo que nos costó llegar Con Dora la exploradora Dora la exploradora Dora la exploradora Sí, soy una heroína de los niños Y te trajo para bajar Me trajo para hacer todo Miren lo que se ve No se puede creer Es impresionante Mil orquídeas Mil tres Mil tres Y hoy vamos a hacer Vamos a estudiar las mil tres Una por una Y vamos a pisar diez Para que les quede Novecientas Novecientas Para que tengan No alcanzamos Destruimos las que no llegamos A hablar de ellas Este lugar fue declarado Patrimonio de la Humanidad Por la UNESCO Y esos caballos Que van corriendo Ah, no Hicieron todos animales Allá arriba Son dragones Caballos Todos en madera Es impresionante Lo que hicieron Está todo ambientado Como Alicia En el País de las Maravillas Exactamente Pero cuando hablás vos Ponete el micrófono Y cuando yo hablo Me lo pones a mí Es mi primer día A la tele Perdón Yo creo que vos tenés Muchos futuros Y si no El futuro es él Es él Ahí vemos las casitas Miren, allí abajo Ay, pero qué significa Esta mujer Con la cabeza tirada Alicia Cierra los ojos Y todo Y allá ahí está El sombrerero Que está lleno de tulipanes Con todos los tulipanes En la cabeza Ahí está Los cierra Abrilos, Alicia Cerralos, Alicia El tipo de yuyo Es un yuyo Alucinógeno Y todo el pelo Está lleno de flores también Muy bonito todo Como está puesto Está increíble Acá no sé Si lo comentamos En algún momento Pero son como Cinco culturas diferentes Las que hay Y muchas religiones Asiáticos Habla eso Y le mojo El micrófono a él Yo estoy muy mal Impresionante Ese palo borracho Me encantó Ah, pensé que hablabas de él No Escuchame Esto a mí me hace acordar Realmente algo de mi vida Está acá Me voy a poner a llorar Algo de mi vida Está acá Eso es algo Algo de mi vida Peligroso Tu cactus Me suena Muy pronto Por Telefeu Esto es la parte de selva Como si fuera la selva misionera ¿Esta es la selva? Sí, claro Y en la cascada Cloud Forest Es el... ¿Cómo se llama? Bosque Podría ser bosque con nube Las cosas que hace Porque aparte Todo es puesto No hay nada natural acá Nada, nada, nada La naturaleza no tiene que ser natural ¿Entendés? Tiene que ser armada Y en Singapur Si hay plata ¿Qué armen la naturaleza? No hay plata Y ahora vamos a hacer Con la negra Vos no Por Mirko Nos vamos a tirar Desde allá arriba Ahí se van a tirar Y si la cámara nos toma Vamos a ir bajando Casi sin ropa Puede dar miedo Puede dar susto esto Pero bueno ¿La caída o el sin ropa? Todo Y tenemos aquí Estas especies de avatar Que están atrás nuestro Son los avatars Que ahora se prendieron Y son increíbles Y esto Abastece toda la energía Del lugar Tiene paneles solares Tiene paneles solares No los avatares solos ¿No? ¿Vamos a ver el show de luces? Vamos a ver el show de luces Impresionante Miren Y acá estamos Nos han traído Nos traen los tragos Yo no puedo creer Siempre gente que nos trae cosas Mirá ¿Dónde está Wally? Lo encontramos Dale una propina al pibe Ahí está Ahí viene otro Mirá Ay, mirálo Qué bombo Pero no me tomes el trago Ahora me dieron un trago chupado No se puede confiar En los mozos de acá Papá ¿Son las 6 de la mañana? No No son las 8 y media ¿Cómo? Tiene A ver, para que lo pruebo Shin Shin B-Fitter Perdón que dije el nombre De la marca Y una fruta que es de acá ¿Y qué más tiene? Pará Ese trago que tomaban las mujeres Cuando no podían tomar alcohol Todas frutas Que es pepino Es pepino Entonces le ponen Un poquito de todo Yo quiero saber ¿Está él bajo la ley en estos momentos? No Humberto Yo quiero decir algo Humberto no paró de mirar Mirálo Mirá que la cámara lo siga No para de buscar muchachos Y acá está prohibido Pero no es que con multa Acá directamente va a la cárcel A la cárcel ¿Qué? No me digas que él es gay Yo no sabía Chicos, ¿de qué están hablando? Por favor De nada No, ¿sabés qué me pasa? Que me está pegando el trago No saben que es prohibidísimo Hablar de ese tema Acabo de darme cuenta Que estoy tomando Perdón Estamos en vivo Se nos vende adelante A sacar fotos Ya nos vamos Ya nos vamos El nene no paró De patalear Nos empapó todo También nosotros Nos pasamos hablando A los gritos Y vos no paraste de mirar gente Muchachos Humberto Vas a ir preso Yo miro para aprender Esperá, esperá Vamos a ver Una carrera de Star Wars Que sucedió aquí en Singapur Miren Mirá con el número Este hombre Aquí en Pasión de Taxi Vamos Criminal 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 Mira Pasión de Taxi Sí, Singapur Aparte podíamos haber venido Congapur Pero vinimos Singapur ¿Qué le vamos a hacer? Y nos hemos bajado del taxi Para llegar a este lugar Espectacular Nos hemos cambiado de Star Wars Hay una carrera de Star Wars Ahora mismo Sí Hello You are from here Singapur Singapur You are going to run Van a correr Son todos fanáticos Grosos de acá De ese race Oh, the race is tomorrow Ay, Mariana Llegamos un día antes No tengo mañana No tengo que correr Los campos de vida Bien ¿Qué hacemos? De verdad Hablá por vos No sé Sí, hablamos de día ¿Y ahora qué hacemos? Mirá la ropa que nos pusieron Y allá está Chewaka ¿Y allá está Chewaka? Ay, 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 ay Tenemos a este que se armó con tres cintas Mirá Pero vos, Bob Barry, como si nunca hubiese visto nada Yo estuve en la casa de George Lucas Con los actores, todo Sí, siempre me gustó Star Wars Está bueno Nosotros no Ah, te podés comprar las máscaras acá también No No Seguir Pasar Tocá la campana Tocá la campana ¿Desde cuándo tenés tanta pasión? Porque nosotros no somos No, no, no somos ni quién es quién Nosotros para andamos No, 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 no somos ni quién es quién Ah, bien Darth Vader Darth Vader Darth Vader Darth Vader Nice meeting you Ah, hi En exclusiva Telefe Nice meeting you Ok Ok, me dijo, eh Primeras declaraciones entonces de Darth Vader Yo estoy demasiado excitado Sí Díganmelo, eh Para que cosa me avisan y bajo un poco No es tan arriba Quizás estoy exagerando No hay nadie, son tres locos de mierda ¡No! ¡Arturito! Impresionante Uy, se cayó ¡Uy, lo rompiste! Sos un boludo No, me imitó a mí, eh Crónica Para, para, para Uy, Arturito Ampliaremos Quedé primero la carrera Impresionante Yo tercera con los tacos No pude ni correr Fue una porquería Es increíble Y sin saber nada de nada Porque con la carrera decíamos Realmente no tenemos ni idea de dónde estamos Allá están los verdaderos Darth Vader Todos están todos allá Pero ganamos nosotros ¡Guida de Champions! ¡Guida de Champions! ¡Guida de Champions! ¡Guida de Champions! Bueno, lamentablemente, una vez más, tenemos que venir solos Quedamos solos El tipo se fue a la pileta Se tiene que cuidar al nene Ahora resulta que tiene un hijo Mirá dónde está Marley Mi amor, no puedo más Mirá lo que es, Humberto Adaptado a todo A todo, a todo, a todo Y nosotros, nosotros como nos quedamos Tenemos que seguir hablando del asunto Vamos a hablar de la pileta Esta piscina, miren lo que es Ay, mi amor, está llorando Mirko La primera vez que lo veo llorar a Mirko Odio el agua Quiero decir que le sacamos, le robamos El flotador a un chinito Que la verdad es esa Pero el chinito, muy bien Muy buena onda Muy buena onda Son muy amables los asiáticos Mirá lo que está Odio No lo quiere para nada Bueno, ahí está Marley Volvé Volvé Y lo tuyo es la conducción Claro Le robamos eso a un chino Sí, le robamos a un chino Porque nos pareció divino Y el nene no quiere Él le gusta la vida terrestre, mi amor A él le gusta la cámara Y claro, ¿cómo? Y la cámara lo ama a él La piscina es espectacular El lugar es divino Vamos a ir a ver un templo Porque es la vista Mirá lo que es Ahora nos vamos a un templo Pero ayer Nosotros vivimos una cosa muy fuerte acá Que era que venía una tormenta Fuertísima Y evacuaron a todos Es verdad El otro día Es verdad El otro día Que estuvimos nosotros Mientras te esperábamos a vos Y acá te evacúan inmediatamente Y vos sos un bombón Y te voy a comer todo Porque sos muy lindo Estamos en el tercer bloque Y Marley no está Marley no está Y mientras lo esperábamos Vamos a hacer un show Un show, dale Carala Ay, llegué No, no es verdad que lo estoy cambiando a Mirko Yo que estoy empapado abajo de esto Acá estábamos haciendo un show ¿Te copás? Pero mira, tenemos justo los colores de Telefés Bueno Parece armado Te juro que no Pero el show es divino Si nos va bien, Luna Park Y si no, Singapur ¿Cómo es? ¿Para qué lado? Para derecha Vamos, derecha Podemos Mirá que nos coordinás muy bien Y yo bajo y subo Y bajo Sube abajo Esto es re difícil Esto está haciendo muy mal Así es Bajo y subo Telefe, Telefe Quizás te sale mejor ir caminando para allá Y mostrarnos el paisaje Vamos a cerrar los paraguitas Estoy chivando Como te Dos paraguas Llevados abajo Estoy chivando de una manera El calor que hace acá a la mañana Por eso le dejamos a Mirko ahora al resguardo Es tan temprano Mirko es el único que tenemos Es el rey que tenemos que resguardar Es el rey Miren lo que es la ruina Miren lo que es el hotel Acá estamos nosotros Bueno Estamos yendo hacia un lugar especial Que es Lidl India Que es un lugar de India Obviamente Pero Lidl Pero Lidl Esa es toda la data que tenían La India chica Si quieren saber más Lo googlean Claro Siempre Ustedes googleen siempre Es muy fácil googlear y saber todo Por eso ¿Por qué le exigen a los conductores saber? No se puede El conductor tiene que saber cada vez menos Estamos ahora yendo a una nota Que va a ser muy emotiva Si se puede poner piano emotivo Sería genial Porque la verdad Humberto Es el primer parque de su vida Ah, es cierto No empecé de vuelta Pucherón 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 Se nos quebró toda la nota Y ahora de nuevo Todo el viaje estoy quebrado Me llevaron a todo lado estoy quebrado Vamos, vamos, vamos ¿Qué va a pasar? Bueno, entonces ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Se emociona Y no sabe ni por qué Me hacen emocionar La vuelta al paraguas No sabés qué hacer La vuelta al paraguas Que eso siempre funciona Abrilo Abrilo No, tenés que abrir El tuyo, boludo Pero estoy emocionado Estúpido Y ese calor No sabés que con la emoción Te anula Ahí está No, vamos entonces Al parque temático Yo estoy empapado El momento de la emoción Parque y universo El único parque de todo Asia Yo creo que también Creo que ahí me voy a emocionar Creo que sí ¿Por qué tanto, chicos? Porque es por grande Boludo Me traen de grande A emocionarme Me van a matar Me van a matar Bueno, vamos para el India Dale, vamos Vamos, miren Llegó el momento De viajar en teleférico Se durmió Mirko justo Yo dije Le va a encantar Este viaje Hay que subir andando Así que Marley primero Vamos Les cuento que en 1974 Fue el primer teleférico Que se construyó acá Y hay un león enorme De 34 metros Porque acá Singapur Está todo hecho con Imágenes de leones No, confes Yo pensé que era porque Singapur significaba El león de mar Como te habían puesto ese nombre Pero lo hacen más que nada Por Feng Shui Vas a ver que en todos lados Ahí están los leones protectores Es más, yo hice Feng Shui En mi casa Cuando vine a Singapur La primera vez Ellos me convencieron Rapidito y barato Hoy nos enseñó a Marley A decorar con Feng Shui Bueno, hay cosas Que no se pueden hacer Por ejemplo Tener un espejo Reflejando tu cama Entonces, ni un espejo Ni un televisor Entonces, si no Tenés que tener un biombo Y cuando vas a dormir Lo pones adelante ¿Por qué? ¿Qué es lo que te sucede? Te roban en el cerro Todo tiene que ver Con las energías Y la energía que uno tiene también Porque más específico Es de acuerdo Si vos sos agua, metal Juan, vos sos de madera Yo tengo todo La cama frente a la tele Un espejo Yo lo único que me puse Es el inodoro al revés Porque me gusta ¿Por qué el inodoro al revés? Ah, mirá A mí el inodoro, ¿entendés? ¿De dónde te salió Esa parte espiritual? Muy espiritual Y por eso me traje Mi propio Buda Ah, nada más Viste cómo terminó ¿Dónde era que estábamos? ¿Budapest? No, sin ti No se acuerda de nada Admiramos la autopista Y no vemos gente loca Como yo, por ejemplo Si tuviera que manejar Yo ya estaría zigzagueando Pero no Acá es la tranquilidad El respeto hacia el otro Bueno, algo que tendríamos Que ir aprendiendo Esa tetarada Ya estamos acá abajo Llegamos después del teleférico Mirko se cambió la remera Sacó su tarjeta de crédito Y dijo Yo quiero expresar mi amor Hacia mi madrina Ay, la Susana Jiménez Este es el aijado De Susana Jiménez Bravo Mi amor ¿Está contento Mirko? ¿Qué declaraciones Puedes hacer a la prensa? Lo que vamos a hacer hoy Es llevarte por primera vez Humberto A un parque de diversión A los dos A los dos nenes A un parque de diversión Es verdad Yo nunca entré Pero por motus propios Nunca quise entrar ¿Por qué? Alguna cuestión filosófica No, tenía miedo Porque sos del underground Tenía miedo de emocionarme demasiado Le digo Si yo me sobrepaso Con la emoción Usted me contiene Está de no llorar Bueno, acá están los muñecos De Plaza Sésamo Está muy emocionado Mirko Pero creo que más emocionado Está Humberto Ay, pues si la cámara Mira a Humberto como está No puedo creer ¿Qué pasa Humberto? Nunca había visto algo igual Dos peluches Mirá que estuve en lugares raros Pero esto es imposible Pero escuchá Humberto Son personas que están adentro Son personas Son personas No, son peluches vivientes Son peluches vivientes Son peluches vivientes, boludo No, no Está en mate Cada... No ¿Ah? No 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 Ahora vamos a entrar A una cosa realmente increíble De la momia De la momia en Egipto Momia Vos así de blanco Mudo Van a hacer que es lindo Porque el clima está muy agradable Muy agradable Y nos van a poner todas vendas Y vamos a estar todos tapados Tapados Y vamos a hacer el recorrido Esas son fantasías sexuales tuyas Claro No, no 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 No, no, no No, no, no Que me dejen dos agujeros Y lo van a hacer Vamos para adentro Venga Pobre Le metimos a Humberto Y le dijimos que era suave Sí Pero no No Ahora arranca con todo No 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 Tengo que contar Que nos acaban de echar del juego En mis años de venir a este tipo de parques nunca me echaron La primera vez que me echan es con ustedes Pero No, no Nos echaron, no solamente nos echaron Pararon el juego y dijeron O dejan de filmar o se termina acá el juego Vamos a filmar En la segunda fila Y dijeron vos en la segunda fila Y soy yo Que estábamos grabando Lo que pasa es que queríamos grabar Y explicarle a la gente cómo era el juego Come on, let's do this The door is open wide Use it or lose it Y estamos entrando al lugar de los dinosaurios. Y qué mejor que encontrarse con estos dos dinosaurios. Una foto. Una foto, por favor. Parle. Qué lindo volver a encontrarnos. ¿Vieron los dinosaurios? No los voy a creer. ¿Vivos? Vivos. Y acá entramos al mundo de Suracic Pan. ¡Qué maravilla! ¡Qué felicidad! ¡Ah, guau! Somos chicos los dinosaurios. Obvio, obvio. Por eso lo llevamos bien. ¿Es que la primera vez que lo traemos a él a un buen pueblo? Sí. Mico está acá adentro. Mico está acá adentro, sí. Por eso te chiquito. ¡Me escupió un dinosaurio! ¡No tiré! ¿Qué tirás? Mirá que ustedes se extinguieron. Ah, acá hay un dinosaurio. Opa, este está poniendo agresivo, ¿eh? Bueno. Por favor, te lo pido. Tiene razón, Susana, que eran vivos. Estaban vivos. Habría que preguntarle a Mirta cómo era en aquella época, ¿no? Claro, porque la URI ahí conoció vivos. ¡Sí! ¡Ah! 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 Se inundó esto, ¿eh? No, no, no. Impresionante, Charlie. Abajo tenemos hasta pescaditos. ¿Estás bien, Mirko? ¿Mirko? ¿Mirko? Sí, está bien. Está perfecto. ¡Qué suerte que vino! Sí. ¡Ah! 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 Viste al peluquero y quedaste divina. Yo estoy chocha, porque me estuve toda la mañana arreglando el pelo. Me encantó. Por cinco dólares te dan esta máquina que tira aire caliente y viento seco, porque si salís mojado ahí y te querés secar, te secan con máquina. Lo que vamos a hacer nosotros es aprovecharle a esos los cinco dólares que ya pusieron para secarnos nosotros. Far Far Away, acá está el castillo de Shrek y es el lugar que queríamos presentarte a vos, que nunca había sido un parque. La verdad que cuando vi el castillo no sabía que era existiente, ¿verdad? El burro. El burro. Yo soy Fiona y vos sos Shrek. Y yo soy Shrek. Ya está, chicos. Yo sé que lo quiero. Burro, Fiona y Shrek. Y cerramos aquí esta hermosa historia de este día de emoción para vos y para Mirko. Emocionante de mi vida. Mirko también. Está chocho, empezó a caminar. Salió corriendo. Salió corriendo. No quiere que nos vayamos de acá. Bueno, y acá estamos, ¿eh? Acá estamos muy acalorados. Estamos en... El mío es el más caluroso. Voy a venir con 12 kilos, vuelvo. Estamos chivando. Esto es un sauna. No se puede. Ponernos bien el micrófono que la gente se queja si no, ¿eh? No se escucha, pero bueno. No se puede ver la boca cuando se hace más que hacer. No puede esperar que yo haga las cosas bien. Todo, todo. Pero volvemos con 12 kilos. A algunos les favorece. A mí me va a venir, pero yo estoy esperando a mi paciente ahora. ¿Viste que me parezco? Una doctora Rímolo. Una doctora Rímolo. Pero está atendiendo como loca. Desde que llegó que está atendiendo gente. Está manoseando gente por todos lados. Sí, hablemos de lo importante. Estamos en... Como dijo uno de la producción, no voy a dar el nombre. Lita India. Little India. Little India. Pequeña India. Pequeña India. Vamos a ir recorriéndolo porque es muy lindo. Tenemos los elefantes allá que los construyeron con flores. Acá tenemos también, ¿eh? Más cerca, digamos. Mostramos los de lejos, estaban al lado. ¿Por qué tan lejos? Se ve mejor. Porque el elefante es sagrado para la gente de la India. Y hay muy... ¿La vaca es sagrada? También. Ah, ¿todo es sagrado? El elefante y la vaca son sagradísimos. La vaca porque te da la leche como la madre, por eso es sagrada. Y el elefante por la trompa. Sí. No engañes a la gente. No, no engañes. La gente está... Mañana tiene, por ejemplo, alguien que estudiar sobre el tema. Está diciendo boludeces. No, la gente quiere creer. Y digas lo que digas, te lo creen. Bueno, vamos a meternos en un templo que es genial, donde se rompen cocos. Es una cosa increíble que está acá a una cuadra. Vamos a ver si llegamos. Mientras está la noche. El elefante, caminando, ¿en qué vamos? Pero no es agotador en vivo. Vamos a ver un lugar donde te hacen la estuda de Laura. No me peguen. No me peguen. Soy Jordano. No peguen. Soy Jordano. Dale con todo. Es un lugar... A ver, ¿qué es? Es un lugar donde te muestran cómo es el aura de una persona. Y es muy interesante para todas las personas, porque vamos a conocer cuáles son las piedras que sirven para la buena suerte, si el color rojo sirve y todo ese tipo de cosas. Miren, acá está. Tomá, Tomá, Tomá. Hay algo de vos que nos enceguece. Hay algo de vos que sentimos que es como... Es fuerte, que nos achata a nosotros. Nos achata a nosotros y hay que seguirte a vos. Entonces... Bueno, les digo lo que es. Es el aura. Laura no está. Laura se fue. Hay un lugar donde te leen el aura y donde te dicen con qué piedras hay que estar acompañado para que te vaya mejor. Vamos para ahí. Hola, bienvenido. Hola, soy Selena de Singapur. Todos creemos que no atraemos lo que queremos, sino que atraemos lo que somos. Y somos todos seres energéticos. Sabemos lo que somos, no lo que queremos. Entonces, porque somos energía. Hay gente que son como los pavos reales, que todo el mundo los ama. ¿Vos? Por pavo. Por pavo me lo dijiste. Es de auras. Eso es el aura. Si vas a un lugar de pescados, aunque no compres, te va a hacer con olor a pescado. Entonces, si vas a un lugar de gente con mala energía, te pegan la mala energía. Entonces, es importante que el aura se limpia. A vos te chuparon muchas veces. A él le chupan todos los días la energía. Las veces que me han chupado la energía, yo la vuelvo a recargar. Para que me la vuelvan a chupar. Muy bien. Vamos a checar nuestro aura. Vamos a mostrarles cómo se hace. ¿Qué es el aura? Es como el mapa de tus emociones. Yo me muevo mucho, todo rápido y todo cada vez más rápido. Dice que el cielo me abre las puertas todo el tiempo, cada vez que yo quiero hacer algo. Estoy ocupado, no estoy cansado. Me canso cuando no hago nada. Y es verdad, es verdad. Yo tengo como un calor interno y puedo sentirme acalorado enseguida, por eso necesito mucha agua. para aplacar tanto fuego. Sí. Y... Otra vez, vamos a la pileta, ahora apenas llegamos. Este hombre es muy sensual. ¡Fu la la la! Porque soy muy sensual. Bueno, me está tirando otra. No, no me la llevo hoy. Bueno, el éxito es muy fuerte. Esto espero que lo vea Telefe, ¿no? En la firma del próximo contrato. Es un éxito para siempre. Este cristal tiene 1.2 billones de años. En un solo lugar en el mundo se encontró esto. En una cueva en Canadá. Hay 23 cristales adentro, entonces te ayuda mucho a limpiar el agua. Fue una prueba de energía. Ella va a tratar de bajarme el brazo con dos dedos y yo tengo que mantenerlo. Sí, espérate. Es muy fuerte, Marley. Ahora te voy a dar el celular con esta mano. Ok. Y ahora tengo que tratar de resistir. Me lo bajo. ¿Cómo te saca de aquí el celular? Si te despertás cansado es porque te acostás mirando el celular y te despertás mirando el celular. Y eso te saca toda la energía. Es verdad. Me va a dar un pequeño regalo. Y ahí te pone un chip y vas a ver por dónde estás en el mundo y te va a seguir y te va a sacar la tarjeta de crédito. Vamos a hacer de nuevo, vas a sostener el celular y vas a hacer todo. Ah, sí, la puedo. ¿Sí? No. No. A ver, agarrá otro celular para ver qué onda. No tiene esto, pues. No tiene esto. ¿En serio? Believe it or not. Believe it or not. Acá estoy. Estoy llegando. Estamos en vivo, nos llegamos. Mará, boludo, no puedo más. Era muy lejos, no calculamos bien el tiempo. Mirá el otro cómo va también. Es cómodo así. Ahí llegamos. Te escuchamos, espera. Vamos a cruzar. Ay, estoy agotado. Ahí está el templo. Llegamos. Yo no puedo más. Crucemos la calle como podamos, dale. No hay nadie, ¿no? No nos va a pisar nadie. Bueno, es muy difícil esto de hacer un programa en vivo con este calor. Por eso lo dejamos a Mirko. Mirko lo llevó a Nilda, que es la niñera. Se lo llevó. En ese momento nada más Mirko. Estaba más tranquilo. Pero ahora lo llevamos al hotel porque hace demasiado calor para tenerlo acá. Ya no, Mirko. Vamos Mirko. Me encanta la producción. Yo no voy a caminar todo el tiempo, ¿viste? Porque es fatal. Y me trajeron al museo y me dijo, esto es lo que hay. Me dijo Hoffman. Para esto es lo que nos alcanzó. Está cómodo. Pero no está mal, yo lo voy a tener en cuenta para la radio. No está mal. Porque va a llegar más rápido. Va a llegar más rápido. No está nada mal, no está nada mal. Te compras cosas, te metes al supermercado, te llevas lo que quieres. Te llevas lo que quieres. Es cómodo. Para el que no tiene auto, yo creo que esto es muy bueno. Bueno, nos van a pisar. Bueno, televisión en vivo. Son las 10 y 7, 18 más o menos en la Argentina. 17. De la noche. Hay feras que los paraguas. Chicos, acá son las 9 de la mañana. Es re temprano, ¿eh? Bueno, los vamos a meter en el templo y les vamos a mostrar todo. Estás con energía. No puedo más. Estoy muy viejo para esto. Quieres respirar, respirá hondo, acorde a lo que te dijeron. Estoy todo chivado. Me trajeron barba. Claro, vos sos cómodo, pero nosotros corrimos como dos locos. Es el antiprograma para salir bien en cámara. Estoy todo chivado. Yo me arreglé desde las 5 de la mañana que me levanté. Ella se levantó a las 5 de la mañana. Tengo gente que atender todavía. Pasó de Dora la Exploradora a ser la doctora. La doctora. La escribana. Y escribana fue también. Escribana. ¿Cuántos personajes que hizo? Bueno, ya nos metemos en el templo y les vamos a mostrar. Es un templo increíble. Empezó su construcción en 1881. Es cuando empezó, digamos, todo el asentamiento de la India en esta zona. Les vamos a contar en un ratito. Pero bueno, Mirko está ahora tranquilo y protegido con aire acondicionado. Yo pensé que venía un tape. Entonces me quedé así mirando tranquilo. Bueno, este es el templo de Sri... A ver si lo podés decir. A ver si lo podés decir. A ver si sos valiente. Sri Beramakaliamamam. Pero que es este armenio. ¿Se termina con an? Beramakaliamamam. Yo estoy así teniéndoles para que no tengan sol ustedes. No, pero es que está muy intenso el sol. Vamos a hacer una cosa. Nos vamos a meter y les vamos a mostrar el templo. Desde adentro, si es que no nos echan, porque todas las televisiones en vivo nos pueden llegar a echar. Nos pueden llegar a arrestar también. Porque hay alguien acá. Sí. Vámonos, Marlene. Para el preso. Sí. ¿Por qué? Anda con tu carrito. ¿Y con el chicle? Anda con tu carrito. Vos anda con tu carrito. ¿Y con el chicle? Bueno, pero... Y pasamos juntos. Siempre juntos. Mientras nos acomodamos y nos secamos un poco la transpiración de los 40 grados de calor que hace, vamos a ver el acuario. Ay, qué lindo. Nos metemos en el agua. Con tiburones y todo. Sí. Estamos en el acuario. Acuario. Perdón. Por favor. Por la salida musical. Es importante que la gente sepa cómo es esto de verdad. Mirá lo que es este. Es una pantalla LED. Parece una pantalla LED. Es impresionante. Es increíble. Es impresionante. Hay 42 millones de litros de agua. Ay, la raya. Mirá. Me chupa la rá. Me chupa la rá. La rá. La rá. La rá. Me chupa la rá. Me chupa la rá. Ya. Ya. Ahí viene. Mirá. Ay, la carita que tiene. Y la raya, ustedes saben que son... Hay varias especies de raya, pero... No mato. Ahí viene una. Ay, no, no. No, el susto que yo estoy teniendo. ¿Sabés qué tiene? Que el olor también. Ah, vos... Ay, no ves que el olor de la raya. Pero nacen de olor fuerte. Chicos. Pero mirá la raya. Pero mirá cómo está la raya. Acerco todas las rayas. Nunca hubo tanta raya junta. Bueno, chicos. Hablemos en serio, porque la verdad vinimos acá a trabajar. Y eso es la responsabilidad que tenemos nosotros. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá. Estas especies de raya están en peligro de extinción. O sea, cada vez hay menos raya. Sí, eso es una cagada eso. Igual está bien. Por un lado está bien. Y acá estamos en la parte más peligrosa, ¿no? ¿Y por qué me ponen de nuevo a mí para que me agarren todo? Estamos dando de ofrenda. Mirá, viene directo hacia vos. Chicos, yo me bañé, les juro. Hay algo fuerte que no sé qué es. Hay un olor a pescado. Para mí es el olor a pescado que atrae muy fuerte. Y eso que yo sé que vos sos muy pulcra. Pero hay algo que está atrayendo. Mirá, vos no tenés ni idea de cómo es ese olor. Así que dejáte de joder. Pero se siente. Están todas las especies de tiburones acá, entre ellos tiburón. Pero son buenitos. Y uno puede caminar por ese túnel y estar rodeado de tiburones. ¿Vamos? Vamos. Vamos. Hola. Somos las trillizas de oro. Yo soy María Laura. María Eugenia. Y María Emilia. Te robé el tuyo porque eras vos, María Eugenia. Pero yo lo adapté en serio. Si se puede, no vale. Si me deja, no vale. Si me deja, no vale. Si me deja, no vale. Es todo lo que hacían. Y así muchas veces todo el tiempo. Las coristas viejas somos. Las coristas viejas. Y acá te muestran también que se pueden hacer alimentos. Le podés hacer una sopa que es... ¿Una sopa de tiburón? ¿Una sopa de tiburón? ¡Ey! Chicos, tómense todo un poco más en serio. Si no, no hay una manera... ¿Qué te haces de Jacques Cousteau ahora? ¡Ay, el señor! El señor, perdón. Yo soy la persona responsable que me dijo Telefe, me dijo el directivo de Telefe. Por favor, si joden mucho, los parás y por más. Y mando a los Simpsons. Y mando a los Simpsons. La sopa es una sopa con mucho nutriente y te ayuda. Van metiéndose los tiburones en la sopa. Es lo que yo veo. Lo que yo veo en los dibujos. No, lo que dicen que el cartílago del tiburón es súper saludable y se usa en las farmacias, en especial aquí en Asia. Es bueno para los huesos. Y acá tenemos los dientes. ¿Vieron los dientes del tiburón? Se le caen los dientes solitos, pobrecito. Más de mil dientes por año. Y después se hacen también las cápsulas. ¿Qué no sé qué hacen? ¿Di-do no? Ese libro oil, ese aceite del hígado. Ahí, ese aceite de hígado. Aceite de hígado de tiburón. Para evacuar, para que te sirva más. Para evacuar. Bueno, ya estamos dentro del túnel. ¿Este se durmió? Callate, que vas a despertarlo. Vamos a cantarle plegaria para un tiburón dormido. Ahí está. Plegaria para un tiburón dormido. Claro que es por acá arriba. Humberto, ¿es mejor que los túneles que vos conocés? Mucho mejor, porque en los míos hay más oscuridad. Ah, me gusta. Está bueno, viste, te da como un poco de fobia al principio. Pero la verdad que, mirá, te pasa ahí al lado. Ahí hay otro tiburón, mirá, otro tiburón. Los tiburones comen hombres. Hay muchos viejos tiburones del otro lado. Hay muchos viejos tiburones. Tiburón viejo. Nos vamos a meter en un lugar mucho más peligroso. Entonces, vamos. Vamos por acá, vamos por acá. Si tienen miedo, se agarran de alguna cosa. Pelotudo. Tenemos una sorpresa para darles, increíble. Ahí está. ¡Humberto! ¡Oh, no puedo! ¿Todo bien? ¿Qué estás agarrando? ¡Está limpiando! ¡Está limpiando! Cuidado con los erizos, Humberto, porque te pican. ¡El resto de esa piedra! ¡Venga, me pico ahí! ¿Es un erizo eso? ¡Es un erizo de mar! ¡Un erizo, sí! ¡Es un erizo, sí! ¡Es un erizo! ¡Es algo regordo, ¿no? ¿Por qué el agua? ¿Por qué te agachás tanto? ¡Vecinos, qué hay ahí abajo! ¡Me erizo! ¡Te quedas en un chiste! ¡Me erizo! ¡En tu camino me da pis! ¡Se agacha mucho! ¿Por qué te agachás tanto? ¡Porque me encanta! ¡Me encanta! ¡Es incoherto! ¿Qué tenés en la mano? Tenés como una pipeta. ¿Qué es lo que tenés en la mano? ¡Tengo un enema! ¡Tengo un enema! ¡Estoy trabajando! ¡No me molesten! No, que no nos molesten. Bueno, no nos molestamos más. Entonces, y seguimos. A ver si encontramos... ¿Querés ir a otro lugar? No conté. No conté. Estamos frente a la vidriera del acuario más grande del mundo, ¿no? Es una cosa... Sí, bueno. Se lo voy a contar todo. ¿Cuánto mide? Mide... No sabe, no estudia. Para nada estudia. A ver, vos. ¿42 metros? No, 32. Por 8. Por... Ah, 32 por 8. Mucho. Para mí es muchísimo. Para cualquier. Lo bueno es que uno puede comer dentro de todo eso. Y puede comerse eso también. Podés comer. También lo mismo. Podés comer. Y uno también se puede hospedar acá y te podés quedar a dormir. Tenés tu habitación, tu cama y tenés toda esta vista de los tiburones. Yo dormí con muchos pescados pero no sé si será lo mismo porque uno ha dormido con pescados en la vida. Vos dormiste con... Lo malo de acá, de la habitación, es que cuando vas al baño o algo, siempre se te puede meter un pescado. O una anguila. O una anguila. Yo me voy. Chao, me voy. Con eso yo redondaría. Estábamos comprando las ofrendas. Para ofrendar y estaba el señor haciéndolo recién. Hacen estas ofrendas de jazmines. Todo es natural. Hay mucho budista. Creo que más de la mitad de la gente que está aquí en Singapur son todos de la India. Esto comenzó... ¿Vos sabés cómo comenzó? Que es una forma muy particular. En realidad, era un asentamiento al principio de gente, de malhechores, de gente que estaba en Cana, que venían, se escapaban de la Cana y venían a esta zona donde no había Singapur todavía. Y en 1880, como había un río, ellos se sentaban acá a cuidar las vacas, a escaparse de la ley. Y así empezaron a llegar. Y de repente, empezaron a sentarse y empezaron a venir cada vez más gente de la India. Se nos formó en un barrio de la India, Lidl India. Nos quedamos como dos nenes escuchando la historia. Porque no nos da el líder, no nos da nada de información. La idea es que yo, quede como inteligente y ustedes como dos brutos. Bueno, nosotros respetamos y lo hacemos tal cual. Y lo están logrando. Lidl manda. Lo están logrando. Lo están logrando. Vamos a comprar unas ofrendas. Vamos a comprar unas ofrendas. ¿Qué pasa, Guido? Una ofrenda. Sí, porque también es una ofrenda. Ven a tirarme porque te podés... Yo quiero esta. Esta. Bueno, se ponen en el cuello, digamos, ¿no? Sí. Y hay unos cocos que uno los tira y después le vamos a preguntar bien al señor de allá del templo. ¿No se tiran cocos? No, se tiran cocos. Los rompemos y nos sacan los miedos. Mirá que es difícil romperlo. Hay un empiletón. Yo no puedo romper un coco, chicos. Vamos a romper los cocos en vivo. No, pero siempre lo hacemos. Es lo que mejor hacemos. Si no, podemos romperlos acá. Lo rompimos en Buenos Aires un montón de tiempo. En el Argentón hay chucherías y cosas para comprar, adornos y demás. La cantidad de culturas que tiene Singapur, porque estaba lo de India, los asiáticos, los malayos. O sea, todos conviven de una forma maravillosa que ya lo dijimos, pero hay que tenerlo en cuenta. Hablan cuatro idiomas al mismo tiempo acá, entre ellos el inglés, pero también se habla cantones, mandarín, malayo y hindú. Hay un montón de idiomas que están, digamos, al mismo tiempo acá confluyendo. Y muy limpio todo, porque, como vos decías, en las viejas épocas que venían eran muy sucios. Entonces, de ahí, yo esto lo estuve estudiando todo anoche, eran, ¡ay, qué lindo! Que me lo agradezcan. Y ahora me olvidé de todo. Se emocionaron por el beso y se olvidó todo. ¿Por qué me emociono por cualquier cosa? Pero bueno, eran muy sucios, sucios. Entonces, pasaron al otro extremo. Son súper limpios, súper ordenados. No hay crimen, aparte, porque otra de las cosas también es que hay carteles que si vos ves un crimen por WhatsApp, le avisás a la policía. Muy buchón. Singapur es de buchón. Muy buchón. Muy, muy buchón. Sí, Singapur es muy, muy buchón. En la cárcel también mataron un montón de gente. Tenían, como suponente, que tenían 3.000 delincuentes y mataron 1.500 como para que aprendan. Para que aprendan. Ojo, que te podemos dar a vos también. Es un lindo consejo. No es consejo. Es una misma forma de hacer eso. En la Argentina no tomen eso. No tomen el ejemplo. Bueno, ¿nos ponemos las flores? Bueno, ¿cuáles? No les ponen una bolsa. No les gusta la joda. Nos pidieron que no gritemos en el templo. Vamos a ser más respetuosos acá porque es un lugar sagrado. Bueno, vamos a ver la nota. Entonces, esto es increíble. Estos se van a morir. El concesionario más increíble del mundo. Tiene 10 pisos con los autos más caros y además de eso, una juguetería. Sí. ¿Vieron los cosas esos de autos que tienen los nenes que son todos así y que están todos los autos así? Bueno, un señor lo construyó. Hizo eso. Vio cómo su hijo tenía eso y dijo, bueno, ¿por qué no lo hago yo acá? Maravilloso. El concesionario más increíble del mundo aquí. Estamos en el lugar de autos más caros y más increíble porque es como... ¿Pierden el jueguito eso? No sé si alguna vez fuera una juguetería que tienen todos los autos apilados. Acá lo hizo realidad el señor Hong. Gary, nice to meet you. How are you? Welcome. Acá una persona adueñaba esto que era un garage. Compró este lugar. Dice que era muy chiquitito entonces dijo, ¿qué hacemos con el arquitecto? ¿Lo pensaron? Decidió hacer un showroom vertical, todo para arriba. Vamos a ver cómo trabaja esto. Mirá, uno viene a este lugar, ve el menú de autos que están en esta pantalla y empezás a buscar. Acá tenés las distintas marcas. Mirá, Lamborghini, Ferrari, Mercedes, Porsche, Bentley, Maserati. How much is the best Ferrari? About 600, about 1,000? 600. 2,000 dólares. Es barato, no es tan caro. 600,000 dólares. 2,000 dólares. Me gusta el poder, me gusta el poder, sí. Me gusta, es la primera vez que me gusta un hombre con poder. ¿Qué auto querés usar? ¿Qué? Ay, quiero usar el Bentley. Estoy muy solita, tráeme la Ferrari. ¿Qué vamos a traer entonces? Sí, bien, bien. Es una porno que se da ahí. Dos minutos es lo que tarda el auto en bajar. Y es un edificio enorme lleno de autos que cuestan cientos de miles de dólares. Mirá, está llegando. Me muero, me muero. No, mirá lo que es. Bravo, bravo, bravo. Es como el sueño del pibe. Es el sueño. Y la verdad, tenerlo. Y de acá salís y te lo llevas a tu casa. Es una cosa para mí. Ay, ay, ay. No me digas que entra también al show. Ligera también para allá. Ahora, todo esto lo diseñó él, o sea, no es que existía. Claro, hizo porque el hijo. Dice que el hijo con los autitos. Tenía una caja así, todas con los autitos. Entonces, lo copió de la idea del hijo. Es impresionante, pero tuvo que mandar a diseñar todo esto para que esto sucediera. ¿No es solo la idea? No. No, tocas la gente. Yes, ok. Sí, a mí me va a dejar hacer lo que quiera. ¿Por qué él y yo? ¿Es que le pregunte si está soltero? No le van a preguntar nada porque yo puedo hablar perfectamente. Está caliente, se lo quiere llevar. Está caliente, está caliente. Mirá, dejémosla. Porque a mí también, yo quiero que sea feliz. Si ella quiere quedarse acá con este hombre, que la verdad es que acertó. Miren el auto. Miren el auto. ¿Dónde tengo que estar yo? ¿Con ustedes o con el auto? Sí, sí, con el auto y con él. Dejémoslo solo porque si se engancha, yo después en la radio explico más o menos. ¿Qué se fue? Oh, qué se fue. Mira lo que es este auto. 520 mil dólares sale esta. ¿Qué se da la puerta? Que me tengo que ir. No sé qué estás esperando. La otra vez, no lo volvamos a irnos con el auto. No volver más. ¿Y cómo lo cierro? ¿Cómo lo cierro? Ah, sí. Eso no me gusta, ¿ves? Ah, no te lo llevas por eso. No me gusta la parte de cómo se cierra. Es como que tengo que irse con cartera y compras. Vamos a ver el más caro. ¿Vale? Mercedes de 1936, esta que está acá. La última vez que se vendió, se vendió por 9.9 millones de dólares. O sea, 10 millones de dólares cuesta este Mercedes de 1936, que es una joya. Es divino. Y se lo revenden cada vez más caro. ¿Por qué no lo compramos? Porque puede ser una inversión. Ahora lo va a bajar para verlo. El auto de los 10 millones de dólares. Bueno. Quiero quedar más cerca de él. Perdón. Ok. Se enamoró. Vamos a ver lo que es este auto. Vamos a ver lo que es. Un auto de 10 millones de dólares. 80 años este auto. Es impecable. Nada más. Digo, lo entienden. Lo entienden que es para dos. Gracias. La negra se compró esta de 10 millones de dólares. Nosotros no vamos. Al nuestro. Vamos. ¿Vos qué querés que yo te lleve? Dale, llévame. Uy, espera que tenía un agujero acá. Bueno, ni por ti. No, vamos. No es que tenía un agujero, tiene una lona. Tiene una lona. Ah, ese sí. Pensé que era para sentar. No. Ahí está. Estamos listos. Nos vamos. Dale, arrancá. Hasta luego. Ya estamos, ¿eh? Ya estamos acá en este templo maravilloso. Estamos viendo lo que está pasando ahí adentro. Estamos en vivo, ¿eh? 9 y 22. No, espera, estoy perdido. Claro, 9 y 22 de la mañana y 10 y 22 de la noche. Allá estamos el lunes, ellos están en domingo. Es un kilómetro. La verdad que la cabeza te explota mucho. Y aparte el templo asiático, el templo hindú, hay diferencia. Hay mucha diferencia también. Mirá, hay argentinos allá enfrente con la remera argentina. Mirá. Con la del bebito que también a conocer a Mirko. Bueno, está toda la gente que se van acercando, los argentinos, que se enteran que estamos en vivo, se van a acercar. Templo de Beramacaliamman. Creo que sí, Beramacaliamman. Un templo que fue construido en 1881 y es el más importante de la comunidad hindú. El templo está dedicado a Kali, que es el dios del poder y consorte de Shiva. Vamos a mostrar primero, hay que ponerse... Todo el incienso nos está dando a nosotros que nos va a purificar. Hay que hacer eso, justamente tenemos, ¿no? Eso lo compramos, acá están. Vamos a poner uno cada uno. Tomá, tomá. Yo te juro pensé que era una masita también. Suerte que no nos metimos esto en la boca. Ay, por Dios, sería fuerte. Yo dije, falta para arriba poner una pastelera, algo rico. Un canapé. Los gordos se combinan. O atún también. Mirá las ofrendas que tenemos. Esta es de hoja de curva. Es la reina de las flores, ¿no es verdad? Hoja de curry son. Esto es hoja de curry. Esto es jazmín. Jazmín este me encanta. Y el tuyo, rosita, rococo. Muy lindo, muy lindo. El aroma es divino. Vamos a ponerlo entonces acá. Se pone... Se prende solo. Se prende solo y se va... Sí, porque ya hay fuego. Ahí como... Pusieron como carbón. Entonces el carbón va siendo... Yo le meto onda, ¿viste? Metele onda ahí. Y todo el incienso ayuda para purificar el alma y sacar los malos espíritus. Bueno, una de las costumbres... Nos pegamos. Para sacarlo para el espíritu. ¡Fuck! Bueno, una de las costumbres que me contó el señor ayer cuando vinimos a buscar esta locación para salir en vivo es que hay que sacarse los zapatos, nos vamos a quemar vivos. Sí. Dijo el señor que lo dejemos allá. Allá hay un lugar para dejarlo. Hay que tocar las campanas cuando uno entra. Ahora le vamos a preguntar. Hay que callarse mucho la boca también. Vamos a ir preguntando porque nosotros no sabemos, no hagamos cosas que no sabemos. No hagamos nada. Vamos, le queremos preguntar, ¿viste? Para ver bien. Porque una de las costumbres es romper el coco. Y eso tiene que ver... ¿Dónde lo vamos a romper? ¿Adentro, afuera, adentro, ahí? ¿En ese piletón que está ahí armado? ¿Ese es el para... Yo rompo el chiquito. Para sacar los miedos. Vos rompés el grandote. Dicen que el pavo real, por ejemplo, es el animal que representa el ego. Y el elefante, dice, tiene que ver con el fear, con el miedo. Y lo que uno tiene que hacer es agarrar estos cocos. El peletón que está frente al templo, uno tiene que elevarlo y romperlo con fuerza. Si se rompe, tus miedos se fueron. Y no es fácil romper un coco. Sí, no. Pero vamos a intentarlo. Yo, bueno, voy a ver cómo empiezo yo. A mí el cagazo que me da es que esto rebote. Ahí viene el señor, vamos a preguntar. A ver, hello. So, the coconut is to release the fear. Yeah, that's right. You release your fear. And if it doesn't break? Well, it'll break. You have to hit, hit, hit. You have to do it many times? No, only once. Only once. O sea, una vez y tiene que romperse y se va a elevar el miedo. And it has to do with the temple, with the, you told me, with the elefant. El elefante de Ganesha. Es el símbolo del miedo. Tenemos que superar nuestros miedos. Es más proactiva. Claro. De esta manera se supera. And if it doesn't break? Well, it'll break. Because the coconut shell is very light. Se rompe porque es... Me encariñé porque tiene una carita. Es carita. Pero el tuyo tiene miedo que lo rompas. Sí, pero mirá. We're going to release our fears then. Can we go inside the temple? ¿Nos deja entrar? Before you break the coconut, you go to Ganesha there. Ah, primero hay que ir a Ganesha. And you have to pray to them, pray to him, and on your way out, break it. Ah, ok. Es al revés la cosa. Mirá, qué suerte que preguntamos. Con vos no hay que hablar más. Es un genio él, la verdad un copado. Vamos a dejar los zapatos. Vamos a dejar los zapatos. So we leave this. Vamos a dejar los zapatos. Ah, los podemos dejar ahí. Vamos a dejarlo. Perdón el desorden, esto es televisión en vivo. Son casi las diez y media de la noche. ¿Te gusta el bulo para chafarnos? Sí, nos chafamos uno, ¿no? Busquemos uno que esté mejor que los nuestros y nos vamos con los otros. Que nadie se lleve mis tacos. Bueno, acá estamos, ¿eh? Vamos a entrar entonces. ¿La campanita? No, hay que callársela. Ponenos esto en la boca, es micrófono. Sí, sí, sí. Micrófono, boca de gente de boca. Bueno, bueno. Esperá que le preguntamos al señor. ¿Tú ve? The... 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 And the... The... Campana, ¿cómo se dice? The bells. The bells. You can ring the bell. It is... Once you go into the temple, you activate your senses. Sense of smell is that thing there. Porque estamos activando nuestros sentidos a través del incienso. Sense of... Here is your bell. You ring the bell. Por eso tenemos que tocar la campana. The beautiful statue you see for your sight. And then once you go in, they'll be giving you offering a bananas. And that's for your taste. And once all this is... All your senses are awakened. Todos los sentidos se están resaltando, ¿eh? ¿Tres campanas, three bells? ¿Tres bells? No, only one. Only one. Only one. Bueno. And your final gland here gets awakened. And Marlentino comes to your brain. Entonces, el tercer ojo se ilumina. Dice todos los sentidos. Hay que... Una, digamos, primero el olfato con lo que ya hicimos. Después el sonido con la campana que vamos a tocar. Después adentro lo visual cuando estás frente a Ganesha por los colores que tiene todo esto acá adentro, que es hermoso. Y después de eso también el gusto, porque te van a dar banana. Banana, dijo sí. Buenísimo. Y el tercer ojo que te dijo... Porque acá es donde vos te liberás. Y después liberamos los miedos. Después liberamos los miedos con el coco. O sea que yo te digo, me voy a hacer budista. Es hermosa, es hermosa. Genial todo. Yo soy de todas las religiones, es lo mejor que puede pasar. Sí, pero aparte de tener la cabeza abierta, porque sinceramente cómo lo explican y cómo te hace sentir muy bien espiritualmente. Espiritualidad está buena, está buena. Siempre está buena. Acompáñennos, esto es televisión en vivo. Estamos entrando a un templo. Va a haber un cambio de luz e iluminación porque estamos entrando del sol a la oscuridad. Ahí vamos a tocar la campana. Aquí, a ver si la... Ahí tocó la negra. Y vos tocá una. Perfecto. Hello. Los saludan, son todos divinos. La verdad que tienen tan buena onda. Y acá está toda la gente que está haciendo, está rezando. Mirá lo que es el templo. Es maravilloso. Es maravilloso. Se puede creer, es una cosa... Los olores. Te abruma, te abruma tanta... Y la gente, todas vienen como a pasar un rato en familia. Claro. ¿No? Que no sucede eso en la iglesia, por lo general. Bueno, yo que soy católica. Pero aparte de otros lugares, otras iglesias te piden 48 mil papeles para... Acá vinimos de ayer, le preguntamos al señor, le digo, venimos con televisión. Sí, no hay problema, es en vivo. Sí, no hay drama. Y una paz. Y la buena onda, la paz con la que nos contó, cómo te acercan, te acercan mucho más. Transmite la paz. Viste que uno se va metiendo en la paz de ellos mismos. Es una de campanas, ¿no? Es increíble. Es hermoso. La verdad que el lugar, ojalá que la gente lo pueda estar viendo tanto como nosotros, porque es impresionante. Los aromas, la gente, el sonido, todo lo que nos explicó el señor se da cuando entrás. Acá estamos viendo cómo están armando, mirá, unas vasijas que son muy lindas de los Javaríos. Está toda la gente dejando ofrendas florales. ¿Cómo se dejan? Se pueden dejar acá en cada uno de los... Mirá lo que son las diosas. Mirá lo que es todo esto. Y acá está, uno reza, entonces hagan ella. Yo como siempre, sí, yo como siempre pido por Mirko. Es claro, y mirá cómo le pasan el... Le están pasando el fuego, un incienso. Está todo el mundo rezando, ¿eh? Están todos los arreglos florales, el calor es intenso igual. Eso. Pero la verdad que es todo tan lindo. Mirá, mirá, vienen, ah, vamos a hacer... Ahí está. Ahí nos puso el tercer ojo. Eso es lo que él nos hablaba. Y el olor que tiene. El aroma, todo. Es genial. Me encanta. Y la gente es como que empieza el día, viene acá y después se va a su trabajo. Como, ¿no? Es un rito... Está abierto desde las 6 de la mañana hasta el mediodía. Después cierra de 12 hasta las 4 de la tarde. Y vuelve a abrir de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y ahora nos van a dar una banana también. Mirá, con el arreglo floral. ¿Qué es? Tenés que pedir un recibo. Allá, vamos a comprar un recibo para que nos den... Hay que comprar el recibo para lo de la banana. Y un pájaro. Entró un pájaro. Los pájaros, los chicos... Si aprenda, uno elige el lugar donde dejarla. Vos elegís en cualquier... Es un lugar lindo. Allá, hay un montón de lugares. Mirá esa parte de allá. ¿Nos vamos? ¿Tenemos tiempo todavía? ¿O nos van a sacar del aire? Estamos en vivo. No nos saquen del aire. Tenemos que ver cosas todavía. Quedaron un montón de notas. Miren acá cómo está rezando en el piso. Se tira en el piso como una reverencia total, ¿no? Ante Ganesha. Vamos a mostrarles acá. Acá están también con múltiples brazos y todo. Acá cada uno de los lugares tienen personas, ¿viste? Sí, que te van llevando, que te van como dando la paz. O sea, como sería la hostia para nosotros. Exactamente. Bueno, estamos acercándonos a este lugar muy colorido, muy lindo. Sri Chinat Karupar. Madurai verán. Verán todos, pero no tenemos idea. No inventemos, mejor. No, no, no inventemos, pero se puede dejar la ofrenda. ¿Ves? Las ofrendas florales las dejan en cada uno. Yo se las quiero dejar a las que me... ¿Se puede entrar allá a la que estuvimos viendo antes o no? Hasta ahí no creo que se puede entrar. ¿No puede ir? Bueno, yo me voy a fijar. Si se puede, voy a dejarlo a la... Vamos a terminar preso. Vamos a ver dónde podemos pasar. ¿No es un postre, Ganesha también? ¿Canella? ¿Canella? ¿Canella de chocolate? Ah, de canalla. Se llama canalla. Justo viene Bekoff ahora. Bueno, por eso les digo, para que lo miren a Betular y a Cristóf. No es feminista, dijiste Ganesha. Y es Ganesha, pero es parecido. No, 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 es increíble. Me encanta. Avancemos por acá. Nos quedó recorto el programa, nos quedaron un montón de notas sin mostrarles, pero otro día en otro programa la mostraremos. Seguimos, seguimos. Nos queda corto el programa. Ay, mirá, es re famosa. Es re famosa. Este es Sri Lakmidurgay Hammam, con múltiples brazos, ¿ves? Uy, me gusta. Eso representa un poco a la mujer, que hacemos de todo, todo el tiempo. Yo le voy a dejar mi ofrenda. Ahí está, está muy bien. Es un buen lugar para dejar tu ofrenda. Sí, sí, si estás descalza no hay problema. Ahí estamos. No, está bien, sí. Ah, no podés pisar ahí. No, pero déjala, ya está, la dejaste ahora. Lo que sí podemos hacer es, can we do with this, the third eye. Ahí lo va a mostrar. Ah, está rezando. Es genial. Cada dios para cualquier cosa. Para todo súper colorido, súper trabajado. Miren lo que es el trabajo ahí arriba. Está el interior. Caras, me encantan, son impresionantes. Son tus panzones, me gustan. ¿Por qué? ¿Por qué? Así que siento cómoda. Ah, mirá, este es el de Sri, Nardana, el elefante. Es el elefante, es el elefante, claro. ¿Cómo sabemos de todo esto, no? Bueno, sí, no es nuestra cultura, pero... Pero la gente puede googlear también sobre el tema. Frente a todo googleen, chicos. Está buenísimo, están todos los dioses también representados acá arriba. El trabajo, ¿no? De todo este lugar. El mismo que está abajo se replica arriba. El mismo que está abajo replica. Es la comunidad hindú más grande de acá, de toda esta parte de Asia. Obviamente India está en Asia, ¿no? Pero, digamos, dentro de los países como Japón y demás, en China, el que más hindúes tiene es Singapur. Estamos también pegados, ¿no? A la India. La India está calado, está acá nomás. Entonces, la temperatura es parecida a la de India. Yo fui a la India con Susana. Ah, sí. Y la verdad que la cultura y la paz que sentís ahí es increíble. Con el calor. Claro, pero transmitirles un poco toda esa paz a toda la gente en Argentina que esté viviendo este momento en vivo con nosotros. Sabemos que nos estamos pasando de horario. Ya últimos minutos ya le entregamos a Beko. Pero, bueno, queríamos venir acá y todo el material que nos quedó sin salir lo mostraremos en las próximas semanas porque tenemos un templo chino que fuimos que también es maravilloso. Y hoy no nos alcanza. Ay, compramos los tickets. Vamos, vamos. Claro, porque estamos... Lo que te hacen acá en la India, en este caso en la pequeña India, es, digamos, que tenés que valorar y resaltar todos tus sentidos frente a Ganesha. Así que, bueno, vamos a ver si le podemos dar al señor entonces los tickets. ¿Por qué la mano derecha? ¿Por qué la mano derecha? O sea, la mano fuerte es la mano derecha y con la mano... Es surdo, por más que sea surdito. Si sos surdito... Viste que no me lo aceptaba. Y yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Me mandé una cagada. Ustedes me dejaron solas, señor Casimero. Todo esto en vivo nos vamos a mandar varias cagadas. Yo quiero dejar... No le damos disculpas si ofendemos a alguien. La doy a él, la ofrenda. Ah, ustedes tienen la ofrenda. Pero él es el líder. Él puede hacer lo que quiera con su ofrenda. Ah, bueno. Bueno. Ah, no, pero esperá que nos da rápido la... Sí, está haciendo el rezo. Pero si no el coco, que lo hagan los chicos de un postre con coco. Tenemos que hacer el coco todavía. Nos repasamos de horario. Perdón. Ahí estamos, ahí ya estamos. Está viniendo. Vamos ahora. No podemos irnos, que el señor fue a buscarnos la ofrenda. Pero también estamos en vivo. Son dos cosas que no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Nos queda un minuto. Bueno, tenemos que entregar el programa. Bueno, estamos viendo entonces lo que está haciendo. Vamos a ir rápidamente a romper el coco y volvemos a buscarlo ya fuera del aire porque no nos están diciendo que tenemos que entregar el programa. Esto es Televisión en Viva y viene justo. Uy, otra vez. Estuvo rezando por nosotros y por nuestra familia. Bueno, ya está, se fue. Bueno, vámonos porque no llegamos, nos sacan del aire. Ahí volvemos, ahí volvemos. La banana que es el sentido que nos faltaba, el sentido de lo gustativo. Bueno. La banana que le venimos a buscar y después el coco ahora ya a reventar el coco. Vamos, ¿eh? Vamos. No, pero es lo mismo. Agarra vos tu coco. Ahí vamos, nos vamos despidiendo. Muchas gracias a todos. ¡Saron la cara! ¡Bien! Sacamos nuestro miedo. Muchas gracias, chicos. Gracias, Sabrito. Qué buena onda. Muchas gracias a ustedes. Próximo domingo estamos en Vivo desde Dubái con Karina Sampini de Conductora Invitada. Nos dejamos ahora en la pantalla de Telefe con Peico. ¡Chau! Hasta el domingo que viene a las 9. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!